Sandra Belizzi, partner con PureTik en España, nos va a hablar de las ventajas de usar Char, TikaTik, frente a los que estamos acostumbrados de time frame o de ventana de tiempo. Bienvenida Sandra, ¿cuáles son estas ventajas? Muchas gracias. El Char de Tiks es cada vez más usado, lo veo muchísimo en Estados Unidos, que fue donde me entrené y desde donde yo dirijo la sala de trading en vivo. El Char de Tiks ayuda a identificar mejor lo que está sucediendo con la acción del precio. Identifica muchas veces con mucha más claridad, porque además existen diferentes Char de Tiks de acuerdo al activo que vayamos a operar y de acuerdo también al tiempo que vayamos a permanecer en cada operación. Entonces, simplemente ayuda a leer mejor la acción del precio. ¿Y lo combinas con alguna otra cosa, por ejemplo, con un news stream, un feed de noticias? Con lo que nosotros lo combinamos es con el TIK NICE, que nos indica la actividad de los programas de alta frecuencia. Y lo combinamos con avances y retrocesos también, que al operar el Dow Jones y el Standard & Poor's, nos indica cuál es la tendencia de todo el mercado de Nueva York en tiempo real, ¿verdad? Esos son indicadores todos en tiempo real. Y a su vez, bueno, la lectura de la cinta de órdenes o el flujo de órdenes, eso es lo que nos da bastante asertividad en vivo en la sala de trading. Porque también es importante que la metodología nuestra, nosotros la explicamos en nuestros manuales, pero luego en vivo, todos los días, damos las entradas a los trades con posibles objetivos, dónde colocar los stocks, cómo hacer el manejo, la gestión del dinero. ¿Y qué productos financieros crees que son más adecuados para este tipo de análisis? ¿Divisas? ¿Bolsa? Sí. Nosotros en vivo operamos todos los días el Mini Dow Jones, porque es el contrato de futuro más amigable para el que recién empieza a operar futuros. Pero los mismos charts de TICS, nosotros los aplicamos al Nasdaq, lo aplicamos al Standard & Poor's, lo aplicamos al Russell, lo aplicamos también a commodities, también todos los días estoy monitoreando y haciendo mi operativa swing con oro, petróleo, plata y también operamos el euro, el futuro del euro. Muy bien, Sandra, pues muchísima suerte, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.